Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Seguimos estudiando el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo ocho del capítulo diez del Evangelio según San Mateo, donde Jesús dice a Sus apóstoles, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia». Dijimos que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y la circunstancia bajo la cual fue dado. Note usted que dice, «Resucitad muertos». Bueno, cuando los llamados sanadores que tenemos en nuestros días hagan esto, pues entonces les creeremos. Ahora, el versículo nueve acompaña al versículo ocho, y nunca hemos oído reclamar este versículo a cualquiera de los llamados sanadores que se apoyan en el versículo anterior. El versículo nueve dice, «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos». Quizá estos sanadores deben ir a los hospitales ya que allí están los que más necesitan la sanidad. Pero quizá nunca lo harán, pues allí no pueden tener grandes reuniones ni recibir grandes ofrendas. Ahora, el significado de este versículo nueve es obvio. Se refiere a ciertos días durante el ministerio de Jesús cuando Él estaba aquí, y da un sentido de urgencia y prisa. Jesús dio estas instrucciones durante cierta etapa de Su ministerio de tres años, pero llegó el día cuando al final de Su ministerio público dio instrucciones diferentes. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo veintidós de su evangelio, versículos treinta y cinco y treinta y seis, «Y a ellos dijo, Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?» Ellos dijeron, «Nada». Y les dijo, «Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y al que no tiene espada, venda su capa y compre una». Lucas en el capítulo diez y versículo siete de su evangelio nos dice que el obrero es digno de su salario, y nosotros lo creemos así. La única sugerencia que tenemos es que si alguien piensa servirse de uno de estos versículos para acomodar sus propósitos, debiera hacerse orarse también de tomar todos los demás versículos que lo acompañan. Si interpretamos estos versículos según el contexto indicado, tenemos que reconocer que esta comisión fue temporal, era para un periodo de tiempo específico. Ahora, el versículo once nos dice, «Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis». Este versículo seguramente no es aplicable para el día de hoy. Cuando uno viaja de pueblo en pueblo hoy en día, es mejor quedarse en una pensión o en un hotel para no causar molestias y preocupaciones indebidas a las personas que hoy están tan ocupadas. Muchas personas que viven retiradas de las ciudades grandes todavía mantienen la alcoba del profeta, como se le ha llamado, y son lugares agradables por cierto, pero por causa de los horarios tan pesados de las personas de hoy, es menos trabajo si uno se hospeda en otro lugar que en alguna casa privada. El Señor estaba dando instrucciones a los hombres bajo las circunstancias locales de Palestina que imperaban por un periodo de tres años, y esperamos que lo podamos interpretar bajo ese tipo de contexto. Los versículos doce y trece de este capítulo diez de San Mateo nos dicen, «Y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros». El Señor no habla acerca de una casa física en este versículo. Más bien se refiere a sus habitantes. Ahora, el versículo catorce dice, «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies». Esta no es nuestra comisión hoy en día. Esta no es la actitud de los obreros evangélicos de hoy. Sentimos que esta instrucción fue dada a estos hombres para aquel tiempo en particular. El versículo quince dice entonces, «De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad». En el próximo capítulo del Evangelio según San Mateo, encontraremos lo que sucedió a algunas de estas ciudades que cayeron bajo castigo. Proseguimos ahora con el versículo dieciséis. Dice allí, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». Habiendo hablado en cuanto a la situación local, el Señor entonces dio a estos hombres ciertos grandes principios para llevar con ellos mientras certificaban. Estos principios son buenos para todo tiempo, y bien pueden ser usados por nosotros hoy en día. Este versículo habla de la condición de la sociedad contemporánea tanto como de la condición de la sociedad del primer siglo. El Hijo de Dios hoy debe ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Es peligroso ser lo uno sin lo otro. Una serpiente es peligrosa hacia otros, y una paloma es indefensa y se expone a todo peligro. Por eso debemos combinar las mejores cualidades de ambos. Ahora el versículo diecisiete continúa diciendo, «Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán». Quizá ninguno de nosotros ha sido azotado en una sinagoga, pero muchos de nosotros quizá hemos sido azotados verbalmente en alguna de nuestras propias iglesias. Ahora el versículo dieciocho dice, «Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles». Este es otro versículo que se aplica específicamente al tiempo durante el ministerio de tres años de nuestro Señor. Las cosas ya mencionadas sucedieron a los que pertenecían al Señor en su día, pero también ocurren de vez en cuando a los de la iglesia aun en nuestros tiempos. Ahora los versículos diecinueve y veinte dicen, «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Creemos que estos versículos se aplican a los hombres que no tuvieron ninguna oportunidad de preparar sus respuestas cuando fueron arrestados por hacer la obra que Jesús les había enviado que hicieran. Su arresto fue algo repentino, y así simplemente no tuvieron tiempo para prepararse. Y si ponemos estos versículos en la situación local de aquel entonces, no tendremos ningún problema comprendiéndolos. Hablando en cuanto a la preparación, hay muchísimas personas hoy en día que no creen que deben preparar sus mensajes. Cierto joven que solía predicar sin preparar su mensaje fue escuchado en cierta ocasión por dos amigos suyos, quienes notaron con toda evidencia que él no había preparado su mensaje. Al regresar a la casa dijeron al joven, «¿Preparaste tu mensaje para esta noche?». El joven contestó, «Claro que no, el Espíritu de Dios me lo dio». El amigo le dijo con toda franqueza, «No creo que debas inculpar aquel mensaje al Espíritu Santo de Dios». Y, amigo oyente, hoy en día, como siempre, es muy necesario preparar lo que vamos a predicar. Hace años, un predicador estaba esperando en una estación del ferrocarril mientras llegaba el tren que debía tomar. Era un domingo en la mañana y mientras esperaba estaba estudiando las notas para su sermón para el servicio de aquella mañana. Se fijó luego en un hombre vestido de saco de faldas sesgadas que también esperaba el tren. Este se le acercó y le preguntó, «¿Es usted un predicador?». El primero contestó afirmativamente. «Bueno, porque anda para acá y para allá», le preguntó el otro. «Estoy repasando las notas para el sermón de esta mañana», contestó el primero. «¿Usted quiere decir que prepara sus sermones?», preguntó el otro con incredulidad. «Sí. ¿Y usted no los prepara?», le preguntó el primer predicador. «No», respondió el otro predicador. «Simplemente me paro y dejo que el Espíritu de Dios hable por mí». «Bueno», le preguntó el primer predicador, «¿Qué pasa si por acaso empieza usted a predicar y el Espíritu de Dios no le da un mensaje? ¿Qué hace entonces?». «Ah», responde el otro predicador, «simplemente me ocupo en fruslerías hasta que el Espíritu me dé un mensaje». Amigo oyente, hay muchísimos predicadores que se ocupan en fruslerías hoy y no preparan sus mensajes. No hay ninguna excusa para que un hombre no estudie hoy antes de predicar. Reiteramos, pues, que estos versículos se aplican a la situación local del día de Jesús. Jesús continúa entonces en el versículo veintiuno diciendo, «El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir». La venida de Cristo al mundo dividió a los hombres. No trajo la unidad. Cuando una persona de una familia acepta a Cristo y otro miembro no lo acepta, ahí tenemos la división. Pablo lo expresó bien en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículo dieciocho, cuando dijo, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios». Ahora, en el versículo veintidós el Señor dice, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Este versículo aparece otra vez en el capítulo veinticuatro del mismo Evangelio de Mateo, el versículo trece. Aquí en el versículo veintidós del capítulo diez, se refiere al hecho de que el Señor podrá guardar a los Suyos por el período de tres años de Su ministerio. De igual manera, Mateo veinticuatro trece, significa que el Señor podrá guardar a los Suyos durante el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo veintitrés el Señor dice, «Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre». Había una división verdadera en Israel en cuanto al Señor. El Señor bien pudo hacer la pregunta, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Podemos estar seguros que cada persona mantenía su propia opinión o criterio en cuanto a Él. El Señor les dijo que, antes de que todas las ciudades de Israel fueran visitadas, con persecución, el Hijo del Hombre vendría. El Señor habla ahora a los discípulos y les da unas instrucciones generales. Presenta grandes principios, los cuales usted y yo podemos aplicar hoy. Aunque primeramente fueron dirigidos a los hombres con quienes habló el Señor. El versículo veinticuatro dice, «El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor». Debemos recordar que representamos al Señor Jesucristo y que Él debe tener la preeminencia. Si no lo ponemos en primer lugar, nos encontraremos en apuros. El versículo veinticinco nos dice, «Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron ve el cebú, ¿cuánto más a los de su casa?». Amigo oyente, no se preocupe usted por lo que dirán otros en cuanto a usted si es que usted es fiel a Cristo. Recuerde que no dijeron cosas amables en cuanto al Señor. Ahora sí Jesús mismo recibió tratamiento tan malo, pues sus discípulos no pueden esperar recibir tratamiento mejor. El versículo veintiséis de Mateo, capítulo diez, dice, «Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse». Amigo oyente, algún día su vida y la mía serán vueltas al revés, por así decirlo, y lo interno será descubierto. El último juicio de Dios algún día vindicará a los creyentes y condenará a sus perseguidores. No sería pues malo que guardáramos las cosas del interior de nuestra vida en tan buen aspecto como guardámoslo de afuera. En el versículo veintisiete el Señor dice, «Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas». Siempre pensamos en que la radio es el mejor método para predicar desde las azoteas. Ponga usted una antena en su azotea, por ejemplo, y podrá coger aún las emisoras más difíciles de captar. Creemos, pues, que esa es la mejor manera en que predicamos desde las azoteas hoy. Ahora, en el versículo veintiocho el Señor dice, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Alguien preguntó a Cromwell por qué era un hombre tan valiente. Cromwell respondió, «He aprendido que cuando uno teme a Dios, no ha de temer a ningún hombre». Este versículo nos dice que es más importante temer a Dios, quien tiene la autoridad sobre el alma tanto como sobre el cuerpo, y que puede traer a los dos a la destrucción en el infierno. Es, pues, más importante temerle a Él que temer a los que sólo pueden matar el cuerpo. Ahora, leamos el versículo veintinueve. «¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre». ¡Qué versículo más maravilloso! ¡El Señor cuida de los pajarillos! ¿Ha observado usted a un pajarillo alguna vez? Hemos tenido la oportunidad de observar algunos pajarillos en diversas ocasiones, y nos hemos deleitado con sus graciosos movimientos y con su trinar y su canto. Y tenemos que decir que es maravilloso saber que el Señor cuida de ellos. Pero surge entonces la pregunta, ¿qué de usted y qué de mí, amigo oyente? Bueno, el versículo treinta nos da la respuesta. «Pues aún vuestros cabellos están todos contados». Amigo oyente, Dios le ama a usted. El Señor Jesús le ama mucho más de lo que su propia madre le ama. ¿Acaso ha contado su madre los cabellos de su cabeza alguna vez? Dios sabe el número de cabellos que usted tiene. Ahora, en el versículo treinta y uno, el Señor destaca quién tiene más valor ante sus ojos. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La providencia de Dios se extiende aún a los detalles más pequeños de este mundo, incluyendo el cuidado del pajarillo. Piensa en esto. Si Dios sabe dónde está el pajarillo, ¿cuánto más no va a saber dónde está usted? Nunca llegaremos al lugar donde Dios no pueda saber dónde estemos. En los versículos treinta y dos y treinta y tres, el Señor resalta el valor de confesar Su nombre. «A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Amigo oyente, si verdaderamente confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos confesará delante del Padre que está en el cielo. Ahora, si le negamos a Él, Él también nos negará delante del Padre. Yo, por mi parte, no quiero negar a Cristo nunca. Debemos emplear la sabiduría, debemos ser prudentes como serpientes en cuanto a este asunto de la negación, porque no es simplemente un breve momento de negación, sino más bien puede tornarse en toda una vida que niega sin cesar a Cristo Jesús. En el versículo treinta y cuatro, Cristo explica la razón de Su venida. «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Este es un versículo con el cual los pacifistas han tenido algunas dificultades. Hasta cuando toda injusticia sea reprimida y contenida, la persona de Cristo causará la enemistad de Satanás y sucederá una batalla. ¿Cuánto deseamos que un poquito de este versículo penetre en las Naciones Unidas hoy en día y en el pensamiento de algunos predicadores liberales? En Su primera venida, Cristo no vino para traer la paz. El pecado todavía está en el mundo, y mientras que se quede en la tierra, Dios dice que no habrá paz para los perversos. Los versículos treinta y cinco y treinta y seis se exponen lo que sucederá por causa de Cristo. «Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa». Esto ha sido verdad por dos mil años. El Evangelio ha causado divisiones en muchas familias, no por ninguna falta o error del mensaje, sino por causa de los corazones pecaminosos y rebeldes que no quieren aceptarlo. Y en el versículo treinta y siete el Señor Jesús establece prioridades. «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Amigo oyente, a menos que usted haya realmente encomendado su vida a Cristo y pagado el precio, usted no puede hablar de una entrega total. Me doy cuenta que en mi propia vida he moderado la entrega total porque noto que Simón Pedro y yo nunca hemos logrado esa entrega total. Pero gracias a Dios, Él es fiel para con nosotros. Nuestro tiempo ha tocado a su fin y tenemos que despedirnos, amigo oyente, pero concluiremos este capítulo diez del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Estamos recorriendo el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior estábamos concluyendo el capítulo diez de este Evangelio. Hoy vamos a continuar con los versículos treinta y ocho y treinta y nueve de este capítulo diez de Mateo, donde leemos, «Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará». El Rey reclama la devoción y dedicación incondicional de Sus discípulos, y Él es digno de todo lo que somos o de lo que tenemos. Perder nuestra vida en Cristo es hallarla, y esta es una de las muchas paradojas que es una realidad cuando se sigue al Señor. El que pierde su vida por amor a Cristo salvará eternamente su alma. Ahora los versículos cuarenta al cuarenta y dos dicen, «El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Jesús concluye Su encargo a los discípulos diciendo que aquellos que se arriesgan a la persecución tendrán su recompensa apropiada. Estas son cosas que hacen no para ganar la salvación, sino para recibir la recompensa. Estas palabras son habladas a los que ya son de Él. El servicio más pequeño que se hace para ayudar al siervo más insignificante de Cristo no pasará sin ser visto por el Señor. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo diez del Evangelio según San Mateo. Comenzamos ahora con nuestro estudio del capítulo once. En este capítulo Jesús continúa Su ministerio. Los discípulos de Juan le hacen una serie de preguntas. Rechaza las ciudades donde ha hecho grandes obras y da una nueva invitación a individuos. Este es el tema del capítulo once del Evangelio según San Mateo. Este capítulo marca un punto decisivo en el ministerio de Jesús. Después del envío de sus discípulos a presentar sus reclamos, uno se pregunta cuál fue la reacción y recepción del mensaje. Bueno, podríamos escribir como título sobre este capítulo sólo una palabra, rechazo. Juan el Bautista se turbó y envió a sus discípulos para indagar en cuanto a la aparente demora en el establecimiento del reino de Dios. El Señor Jesucristo no reprende a Juan por tal pregunta, sino que da una defensa gloriosa a este profeta intrépido, quien anhelaba que Dios entrara en acción en la escena humana. Más adelante, Jesús denuncia en forma severísima a las ciudades en las cuales hizo sus milagros. Señala con especialidad a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, todas situadas en la parte norte del mar de Galilea. Aquí es donde Jesús se ha concentrado en su ministerio. Más tarde, al estudiar el capítulo veintitrés, veremos cómo también denuncia a Jerusalén en el sur la capital religiosa. Estas ciudades le han rechazado, pero siendo que Él es el Rey, tiene la palabra final, y Él es quien las rechaza a ellas. Este es un gran principio. Los hombres primero tienen la oportunidad de aceptar o de rechazar a Jesús, pero Él es quien tiene la última palabra. Él rechazará por toda la eternidad a los que ahora le rechazan a Él. El versículo primero de este capítulo once del Evangelio de Mateo dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Habiendo ya enviado a sus discípulos, el Señor sale a predicar y a enseñar. Y es importante que veamos esto. Necesitamos dar la palabra al mundo y debemos ayudar a otros a proclamarla. Ahora, el versículo dos dice, Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. En el capítulo cuatro, versículo dos de este Evangelio, mencionamos que Juan estaba en la cárcel. Así es que, evidentemente, Juan ya había pasado algún tiempo en la cárcel. Él y sus discípulos habían estado observando cuidadosamente las actividades de Jesús. Los discípulos de Juan le comunicaban cada movimiento de Jesús. Juan esperaba que en cualquier momento se abriera la puerta de la cárcel para su liberación, porque pensaba que el Señor iba a establecer su reino inmediatamente. Al fin se cansa de esperar, y envía a dos discípulos suyos, según el versículo tres, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? La pregunta de Juan es una pregunta lógica. Él tenía toda la razón para creer que el rey habría de asumir el poder en ese entonces. Se sentía definitivamente confundido debido a que el Señor avanzaba en una forma tan lenta hacia el trono. El trono que el Antiguo Testamento profetizaba pertenecería al Mesías. Ahora note usted la contestación del Señor Jesucristo a Juan, versículos cuatro al seis. Respondiendo Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». La contestación de Jesús es notable, y sólo puede ser entendida a la luz de las credenciales que el Antiguo Testamento declaró que tendría el Mesías. Esta es una referencia directa a Isaías, capítulo treinta y cinco, versículos cuatro al seis, donde dice, «Decídanos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad». Estas son las credenciales del Señor Jesús, y son las que Él presentó. Les dijo a los discípulos de Juan que volvieran para decir a Juan lo que habían visto, y Juan reconocería sus credenciales. Estas fueron la identificación del Mesías. Pidió que Juan fuera paciente y que esperara porque efectivamente era el rey que estaba presente. En los versículos siguientes, el Señor Jesús defiende a Juan por si acaso hubiera los que quisieran criticarlo. Los versículos siete al nueve de Mateo once, dicen, «Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta». Note usted el tributo que Jesús da al carácter fuerte y genuino de Juan. Juan no era una caña sacudida por el viento, sino el viento que sacudía las cañas. Juan era un individuo robusto y aún más que profeta, pues era superior a cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Además de ser profeta, era también él mismo el cumplimiento de muchas profecías. En el versículo diez, el Señor continúa hablando y dice, «Porque este es de quien está escrito, «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». El Señor expresa con toda claridad que Juan es el cumplimiento de Malaquías tres, versículo uno, que declara, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Juan fue aquel mensajero. Juan fue específicamente escogido para presentar al Mesías a Israel. El Señor continúa hablando en el versículo once y dice, «De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él». A veces nos gusta considerar la pregunta, ¿quién fue más grande entre Abraham, Moisés y David? Jesús declara que Juan es mayor que cualquier otro hombre del pasado. Nadie fue mayor que Juan el Bautista, y esto demuestra la superioridad de un ciudadano del reino sobre los santos del Antiguo Testamento. Leamos ahora el versículo doce de este capítulo once de Mateo. «Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan». Es difícil interpretar este versículo porque la violencia que es mencionada puede ser interna o externa. Desde el primer anuncio de Juan acerca de la venida del reino, la respuesta había sido violenta, tanto por los antagonistas como por sus defensores. Ya hemos visto que un joven corrió y se postró a los pies del Señor y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Este es un aspecto de la violencia. Ahora, lo que el Señor quiere decir exactamente en el versículo doce no está muy claro en nuestra mente, pero creemos que se refiere a ambos aspectos de la violencia, tanto interior como exterior. Los versículos trece al quince nos dicen, «Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga». El versículo catorce no contradice el versículo diez. Juan vino en el espíritu de Elías. Si las personas en ese entonces hubieran aceptado a Cristo, creemos que su reino hubiera sido establecido inmediatamente, y luego Jesús habría causado que Juan cumpliera la misión de Elías. Juan mismo negó que él fuese Elías resucitado o reencarnado, como leemos en Juan 1.21. Jesús dijo que si los judíos lo hubieran recibido como rey, Juan habría de cumplir las predicciones del Antiguo Testamento. Así lo vemos en Lucas 1.17. Dice, «E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió, y por tanto, Juan no cumplió todo lo que se predecía acerca de Elías, y el cumplimiento completo de esta profecía aún queda para el futuro. Ahora alguien dirá, «Eso quiere decir que Juan el Bautista habría de ser Elías si el Señor hubiera establecido el reino». Así es exactamente. Ahora, si usted dice, «¿Cómo es posible eso?» Tenemos una respuesta para usted. No sabemos cómo puede ser. Solamente sabemos lo que Jesús dijo. Él puede hacer muchas cosas que no podemos explicar. Estas son preguntas dudosas que hacemos, mientras que es un hecho que los judíos rechazaron al Señor. Las preguntas dudosas plantean problemas que no existen. Lo principal es recordar que este versículo todavía queda para ser cumplido. Ahora, los próximos versículos contienen una de las parábolas del Señor que fue cargada de ironía y un sarcasmo cáustico. El Señor no dio esta historia para dañar ni para lastimar, sino para ilustrar una gran verdad. Leamos los versículos dieciséis y diecisiete de Mateo capítulo once. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, «Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis». Esto es un buen cuadro de un grupito de niños que juegan en las calles. Alguien del grupito dirá, «Vamos a jugar al funeral». Juegan al funeral por un rato, luego se cansan y dicen, «Vamos a jugar al matrimonio». Pero se cansan de jugar al matrimonio también y van de un extremo al otro. Son niños consentidos. Bueno, la generación a la cual Jesús habló era como ellos. Nosotros también somos como ellos hoy en día. El versículo dieciocho dice, «Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene». Juan fue a la vez austero y severo. Ayunó en el desierto. Fue su ministerio ascético que resultó en la acusación de que fue poseído de demonios. Sin embargo, las acciones de Juan comprobaron que las acusaciones eran falsas. Leamos el versículo diecinueve. Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, «He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores». Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Las acusaciones falsas de que Jesús era glotón, borrachín y perverso brotaron de su hábito de asociarse con los pecadores y de ser partícipe de sus comidas y costumbres. Vemos la misma cosa dentro de la iglesia hoy en día. A algunos no les gusta el predicador porque sus sermones son pesados. Llega otro predicador y tampoco les agrada. Ellos decían que Juan el Bautista era demasiado austero, y por el otro lado Jesús fue demasiado amigable con los pecadores. Amigo oyente, hay muchísimas personas a las cuales nunca se las puede satisfacer, y esto fue cierto también en el día de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos ahora a un cambio tremendo. Jesús es rey. Ha presentado sus credenciales, ha hecho milagros, ha enunciado su ética, y se presentó Él mismo. Predicó que el Evangelio del reino de los cielos se había acercado, y los judíos lo rechazaron. La decisión de ellos causó que el Señor hiciera una decisión. Él los rechazó a ellos. El rey siempre tiene la última palabra. Escuche usted lo que él dice en los versículos veinte y veintiuno. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza». Corazín y Bethsaida eran ciudades en el norte, cerca de Capernaum, donde el Señor tenía su centro de operaciones. Había hecho muchos milagros en esta región y fue rechazado, y ahora pronuncia juicios sobre ellas. Note usted lo que el Señor Jesús continúa diciendo en el versículo veintidós. «Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras». La luz siempre crea responsabilidad. El Señor nunca había tenido un ministerio en Tiro, ni en Sidón, y tampoco nunca tuvo su centro de operaciones en aquellos lugares, pero sí tuvo un gran ministerio en la región norte del mar de Galilea. Los hombres y las ciudades serán juzgados según la luz que tienen, y Corazín, Bethsaida y Capernaum habían tenido la luz, la cual creó una responsabilidad. Por eso creemos que habrá grados de castigo y de recompensa para aquellos que han tenido la oportunidad de volver al Señor y para aquellos que le han dado la espalda. Sin entrar en detalles, quisiéramos decir esto. No sabemos lo que Dios hará con aquella persona que vive en una isla apartada, por allá en las islas del océano Pacífico del Sur, que nunca ha escuchado el Evangelio y que se postra para adorar una imagen. Tampoco sabemos lo que hará Dios con aquella persona que llega sólo para sentarse en la iglesia domingo tras domingo y que escuche el Evangelio, y sin embargo no hace nada en cuanto a lo que ha escuchado. Ahora el Señor habla en cuanto a Capernaum, el centro de sus operaciones, y notemos lo que Él dice en el versículo veintitrés. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este es un lenguaje bastante duro. Recuerde que provino de los labios del benigno Jesús. Él habla aquí como juez y rey. Este lenguaje áspero debe causar que le hagamos mucho caso. Y, amigo oyente, yo realmente preferiría ser un otentote antropófago que habita en las tiniebras de una selva sin haber escuchado nunca el Evangelio que ser oficial en el directorio de una de nuestras iglesias modernas que posee su propia Biblia, pero que nunca ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador. El Señor aclara muy bien que Sodoma y Gomorra fueron lugares terribles, pero dice que será más tolerable el castigo para ellas en el día del juicio que para las ciudades que escucharon el mensaje de Jesús y lo rechazaron. El versículo 25 de Mateo 11 dice, En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. La frase, Señor del cielo, nos lleva de nuevo hasta Génesis capítulo 14, versículo 19, donde Dios es llamado por este nombre. Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. Muchos sabios nunca aprenden esta verdad, y en cambio son muchos los niños que la comprenden. Hace muchos años el doctor Harry Ironside dijo, Siempre pongan las galletitas en el estante más bajo para que los niños puedan cogerlas. Amigo oyente, si usted predica a fin de que los niños entiendan lo que dice, es más que seguro que los adultos también lo entenderán. Ahora los versículos 26 y 27 dicen, Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estos versículos nos traen ahora a un cambio drástico y definitivo en el mensaje del Señor. Hasta este punto, el Señor enseñó, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había presentado sus credenciales y había sido rechazado como el Mesías. Estas ciudades que se mencionan aquí le dieron la espalda, y asimismo ocurrió en Jerusalén. El Señor ahora vuelve la espalda a la nación de Israel, y ya no le presenta más el reino a Israel. Está ahora en camino a la cruz, y su invitación es al individuo, sin importarle su raza, credo o nacionalidad. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Al concluir nuestro programa anterior estábamos considerando un cambio drástico y definitivo, que notamos en el mensaje del Señor. Dijimos que hasta este punto, el Señor estaba enseñando, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había presentado sus credenciales y había sido rechazado como el Mesías. Las ciudades que se mencionaron le dieron la espalda, y asimismo ocurrió en Jerusalén. El Señor ahora vuelve la espalda a la nación de Israel, y ya no le presenta más el reino a Israel. Ahora está en camino a la cruz, y su invitación es al individuo, sin importarle su raza, credo o nacionalidad. Escuche usted la lectura de los versículos 28 al 30 de Mateo, capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este lenguaje es un verdadero contraste a lo que lo ha precedido en este capítulo. Es como salir de una feroz tormenta de nieve al calor de un día primaveral, como pasar de una tempestad a la calma, o como pasar de las tinieblas a la luz. Este es un nuevo mensaje de Jesús. Vuelve de la nación corporativa al individuo. Ya no es más el anuncio nacional acerca de un reino, sino una invitación personal, individual, a encontrar el descanso de la salvación. La carga de la cual habla el Señor es el ser agobiado por el pecado. Esta carga de pecado es mencionada por Isaías, capítulo 1, versículo 4, donde dice, Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. También se habla en cuanto a ella en el Salmo 38, versículo 4, Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amigo oyente, el pecado es demasiado pesado para llevarlo usted mismo. El único lugar en todo el mundo donde usted puede poner su carga de pecado es en la cruz de Jesucristo. Él llevó el pecado suyo en su lugar y le convida a venir y a traerle su carga de pecado. Le perdonará y le dará libertad y descanso eterno. Este cambio en el contenido y la dirección del mensaje del Señor es parte del movimiento en Mateo que presenta a Jesús como Rey y su rechazo. Ahora, el versículo 28 de este capítulo 11 del Evangelio según San Mateo se refiere a la salvación del pecador por medio de Jesucristo. Los versículos 29 y 30 se refieren a la santificación práctica de cada creyente. Hay un descanso que Jesús da y es la redención. Hay un descanso que el creyente halla y viene por medio de la entrega y la consagración a Jesucristo. Llevar su yugo significa ser entregado completamente a Él. Hay también un descanso que viene cuando uno se entrega a Cristo. No va a preocuparse más por ganar un oficio ni por alcanzar cierta posición. El Señor nos pondrá donde Él quiere que estemos si es que nos hemos entregado de una manera total e irrestricta a Él. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y comenzamos ahora con el capítulo 12. El tema de este capítulo es el conflicto y rompimiento final de Jesús con los príncipes religiosos. El capítulo 11 de Mateo presentó el rechazo de parte de Jesús de aquellos que antes le habían rechazado a Él. Ahora, en el capítulo 12, se hace evidente la hostilidad de los príncipes religiosos hacia Jesús. Es importante notar que el rompimiento final resultó por causa de diferencia sobre la observación del día de reposo. Jesús se declaró Señor del sábado, y esto incitó tanta animosidad de parte de los fariseos que empezaron a conspirar su muerte desde esta ocasión crítica. Nunca cesaron sus ataques desde este momento en adelante hasta aquel día cuando cruzaron sus brazos debajo de la cruz. Este capítulo concluye con Jesús reconociendo un nuevo parentesco que es más importante y más fuerte que el parentesco por parte de sangre. Este parentesco con Jesús llega a ser más y más importante a medida que estudiamos el resto del Nuevo Testamento. Para su referencia le doy a continuación las siguientes citas para su estudio. Juan catorce, veinte. Juan diecisiete, veinte al veintitrés. Segunda a los Corintios, cinco diecisiete. Gálatas dos, veinte. Efesios uno, tres. Efesios uno, veintitrés. Efesios dos, cinco al seis. Filipenses cuatro, trece. Romanos seis, ocho, y Romanos ocho, uno. Ahora leamos el versículo uno de este capítulo doce del Evangelio según San Mateo. Dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Antes de entrar en las controversias que había entonces y que aún hay sobre el día de reposo, notemos algo de importancia básica. No era una reclamación vana en cuanto a la pobreza la que hizo Jesús en Mateo ocho veinte, al decir, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguir a Jesús significaba para aquellos hombres en aquel entonces sufrir hambre. El acto de arrancar y comer estas espigas, que probablemente eran de trigo, avena o cebada, fue considerado lo mismo que cosechar. Era trabajo, y lo estaban haciendo en el día de reposo. Ahora, mientras estaban siguiendo al Señor les dio hambre, y el Señor así defiende sus acciones. Aquí es precisamente donde sucedió el rompimiento entre Jesús y los príncipes religiosos. Al principio parecía que había abierta simpatía de los fariseos por Jesús, pero luego hubo intranquilidad, y ahora los fariseos se tornan abiertamente hostiles hacia Jesús por las declaraciones de Jesús en cuanto al sábado. Leamos el versículo dos. Viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Cuando los fariseos acusaron a los discípulos de violar el día de reposo al cosechar, el Señor los defendió refiriéndose al rey David. Ahora recuerde usted que el Señor procedía del linaje de David, y que David había hecho lo mismo por sus hombres cuando sufrían hambre. En este incidente, los fariseos reprendieron a Jesús según las bases de la ley mosaica. Pero Él les dijo en los versículos tres al ocho lo siguiente. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del hombre es Señor del día de reposo. Esta respuesta de Jesús está en armonía con Su reclamo de majestad, y se refiere a David porque Él mismo es de aquel linaje real. Este incidente particular se relata en el primer libro de Samuel, capítulo veintiuno, versículos uno al seis. Y aconteció durante los días del rechazo de David como rey mientras reinaba Saúl. A Jesús también lo rechazaron en aquel entonces como rey. Sus argumentos mesiánicos no fueron reconocidos. El Señor demostró que, según la ley, les era lícito a los sacerdotes trabajar en el día de reposo. Luego alegó su propia superioridad sobre el centro más santo de la vida religiosa en Israel, o sea, el templo. Desde el punto de vista de los fariseos, Jesús había blasfemado al proclamarse superior al templo. Aún alegó que Él era Señor del día de reposo. Jesús dijo que Sus discípulos eran inocentes de quebrantar el sábado, pues había un precedente legal para sus acciones, y más que nada porque Él era Señor del sábado. No pudo hacer ninguna alegación mayor según los fariseos. El Señor había puesto Su mano en la observación religiosa más sagrada que mantenían. Y así, la amargura y el odio de los fariseos se despertó vivamente contra el Señor. El Señor y Sus discípulos salieron del campo de grano y fueron a la sinagoga. En Mateo doce, nueve, leemos, «Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos». Jesús se acostumbraba a asistir a la sinagoga, aunque la adoración allí llegó a ser apóstata del sistema mosaico en el Antiguo Testamento. Note usted, sin embargo, que el Señor la llamó la sinagoga de ellos. No era de Él, ni de Dios. En el Evangelio según San Juan notará usted que en el principio era el templo del Señor. Sin embargo, más tarde, Él dijo, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Así leemos en Lucas trece treinta y cinco. Ahora leamos los versículos diez y once de este capítulo doce de Mateo. «He aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo?» Él les dijo, «¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante?» No podríamos preguntar si es que los fariseos quizá colocaron allí con premeditación al hombre con la mano seca para atrapar a Jesús induciéndole a sanarlo. Si fuera así, entonces hay dos reconocimientos importantes que hacen los enemigos de Jesús. Primero, admitían que Él tenía poder para sanar los enfermos, y en segundo lugar, reconocían que cuando había un hombre imposibilitado ante Jesús, Él se vería conmovido por la compasión para sanarlo aun si fuese en el día de reposo. ¡Y qué admisión, amigo oyente! Su pregunta entonces, en cuanto a la legalidad de sanar en el día de reposo, fue designada sólo para atraparlo. Pero fue Jesús quien en realidad atrapó a sus enemigos cuando dijo en el versículo doce, «Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo». Y este, amigo oyente, es la clave de todo este tema. Se debe hacer o no se debe hacer el bien en el día de reposo. Ellos concederían que, aún según la ley mosaica, una oveja debiera ser rescatada en el día de reposo. Pero sin esperar la reacción de los fariseos, Jesús se torna hacia el enfermo, y en el versículo trece leemos, «Entonces dijo a aquel hombre, Extiende tu mano». Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y así Jesús sanó al hombre en el día de reposo. Ahora, ¿violó Jesús la ley por esto? ¿Cuál es su respuesta, amigo oyente? La nuestra es que no violó la ley. Esto marca el rompimiento entre los príncipes religiosos y Jesús. Aquí es donde hicieron la decisión de destruirlo. Leamos el versículo catorce. «Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle». Hasta este momento, los fariseos habían sido amistosos con Jesús, le habían observado y habían querido que Él se identificara con ellos, y que los acompañara como uno de ellos. Pero el Señor rehusó acompañarlos así, y por esto al fin llegaron a ser sus enemigos. El rompimiento se hizo sobre la pregunta en cuanto al día de reposo, y el conflicto se pone de manifiesto. De aquí en adelante, estos abuesos de odio siguen su pista, y nunca cesan en sus maquinaciones sino hasta cuando ven a Jesús colgado en la cruz. Desde ese momento comienzan a conspirar su muerte, y sin duda lo habrían prendido allí mismo si no fuese porque le tenían miedo a las multitudes. El versículo quince dice ahora, «Sabiendo esto Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos». La acción de los fariseos causó que Jesús se apartara de ellos temporalmente porque su hora todavía no había llegado. No lo tocarán sino hasta cuando llegue el tiempo debido. Es interesante notar aquí en este versículo que Jesús no sanó sólo a unos pocos entre la multitud, sino que los sanó a todos. No podemos siquiera formarnos una idea de la impresión que Él causó en aquel día. Fue algo absolutamente asombroso. Tenían que aceptarlo o rechazarlo. Y todavía hoy en día Jesucristo es controversial. El enemigo todavía le persigue. Los nuevos dramas y libros sucios lo blasfeman. Y usted, amigo oyente, tiene que escoger, o bien ser su amigo, o bien ser su enemigo. Él, por su parte, será su Salvador, o de otra manera, su Juez. No puede ser neutral o tratar de desprenderse de Jesucristo. Note usted ahora lo que dijo Él a las multitudes en el versículo dieciséis. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Amigo oyente, el Señor no vino a la tierra como fabricador de milagros. Vino a presentar sus credenciales como Mesías. Cuando fue rechazado, continuó su rumbo hacia la cruz para ser así el Salvador del mundo. Sus milagros causaron que los gentíos lo apretaran, en tal manera que no pudo llevar a cabo su ministerio como deseaba. Sus acciones fueron tales, como son escritas en los versículos diecisiete al veintiuno, escuche usted. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. También esta acción de Jesús condujo al cumplimiento de la profecía de Isaías, en su libro, capítulo cuarenta y dos, versículos uno al cuatro, donde dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él trará justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Su rechazo como el Mesías por parte de los suyos condujo a la oferta de gracia a los gentiles. Esto fue cumplido después del día de Pentecostés. Pues entonces Jesús envió a Pablo a los gentiles. En Hechos, capítulo veintiséis y versículos diecisiete y dieciocho, nos dice, Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Leamos ahora los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo doce de Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Este es nuestro Mesías, tiene todas las credenciales. Este milagro de echar fuera un demonio fue un milagro tremendo que hizo Jesús. Creemos que es tan importante como el milagro de levantar los muertos, si no fuera mayor. Los continuos y consecutivos milagros de Jesús, de sanar y echar fuera los demonios, convencieron a la gente de que él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero, ¿qué dijeron los fariseos? Leamos aquí en el versículo veinticuatro. Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y aquí entramos en la cuestión del pecado imperdonable. Por eso le pido el favor de seguir esto con mucha atención y mucho cuidado. Leamos los versículos veinticinco al treinta. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, «Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Amigo oyente, los fariseos nunca dirían que si sus propios hijos echaran fuera a los demonios, lo hacían por Beelzebú. La índole convincente de los milagros de Jesús obligó a los fariseos a ofrecer una explicación de ellos. El gentío creyó que este hombre era hijo de David, el Mesías prometido. Los fariseos no pudieron negar la existencia de los milagros cuando los hizo delante de sus mismos ojos. Hicieron uso de la explicación más baja y más impía en cuanto a los milagros de Jesús. No negaron que eran verdaderos milagros, sino que alegaban más bien que fueron hechos por el poder del diablo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es designada como el pecado imperdonable, como lo veremos en los dos versículos siguientes. Los fariseos no estaban en la posición cómoda en que se encuentran los enemigos de Jesús hoy en día. Es relativamente fácil sentarse hoy en una silla giratoria en el continente americano, separado por dos mil años y muchos kilómetros de la vida terrenal de Jesús, y negar ahora el hecho de sus milagros. La lógica cabal nos conduce a ver que, si en los días de la presencia de Cristo en la tierra el atribuir sus milagros al poder de Satanás más bien que al poder del Espíritu Santo era cometer el pecado imperdonable, entonces, recíprocamente, su ausencia hoy en día hace imposible que nosotros cometamos, como acción, el pecado imperdonable, y nuestra posición es enteramente armonizable con un Evangelio de todo aquel que cree. Leamos ahora los versículos treinta y uno y treinta y dos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No hay ningún pecado que fuera cometido ayer que el Señor no pueda perdonar hoy. El Espíritu Santo entró en el mundo para verificar la salvación de Cristo a los corazones de los hombres. Si usted, amigo oyente, resiste la obra del Espíritu Santo cuando le habla, no hay entonces perdón posible. ¡Claro que no! No hay perdón porque usted ha rechazado entonces la salvación que le ha sido verificada por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien puede regenerarlo a usted y darle una nueva vida. Y es nuestra esperanza que al concluir este programa, usted abra su corazón al Hijo de Dios y la reciba como su Salvador personal. ¡Que Dios le ayude a hacerlo! Continuaremos nuestro estudio del Evangelio de Mateo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra travesía por el libro del evangelista Mateo en el Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre el pecado imperdonable, y nos detuvimos en los versículos treinta y uno y treinta y dos de este capítulo doce del Evangelio según San Mateo. En estos versículos, el Señor Jesucristo dijo, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dijimos que no había ningún pecado que hubiera sido cometido en el pasado que el Señor no pudiera perdonarlo hoy. El Espíritu Santo entró en el mundo para verificar la salvación de Cristo a los corazones de los hombres. Y si usted resiste la obra del Espíritu Santo cuando le habla, no hay entonces perdón. ¡Claro que no! No hay perdón porque usted ha rechazado la salvación que ha sido verificada por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien puede regenerarlo a usted y darle nueva vida. Ahora, en otro de los evangelios en el Nuevo Testamento, el Señor amplifica la cuestión del pecado imperdonable, y dice que consiste en atribuirle al diablo las cosas que el Señor hizo por medio del Espíritu de Dios. Los fariseos estaban rechazando la obra del Señor y el testimonio del Espíritu Santo. Hoy no se puede cometer el pecado imperdonable porque sólo se pudo cometer cuando Cristo estaba aquí en la tierra. No hay ningún hecho o pecado por el cual no se pueda recibir el perdón hoy en día. Ninguno, amigo oyente. Sin embargo, no hay perdón al rechazar al Espíritu Santo porque Él es quien trae el perdón. Es como un hombre que se está muriendo de cierta enfermedad y el médico le dice que hay cierto remedio para ella. El hombre rehúsa tomar el remedio y por fin se muere, no de la enfermedad, sino por rechazar o rehusar tomar el remedio. Hay un remedio para la enfermedad del pecado, y el Espíritu Santo es quien lo administra, pero si usted lo resiste o lo rechaza, entonces no hay remedio. Pero por otra parte, reconocemos que no existe el acto que pueda llamarse pecado imperdonable. Ahora, el Señor dice en los versículos 34 y 35 de Mateo, capítulo 12, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Alguien ha dicho que lo que está dentro del pozo del corazón saldrá por el balde de la boca. Esta denuncia severísima por cierto por parte de Jesús para los príncipes religiosos revela que ya los había rechazado. ¿Ahora habían cometido ellos el pecado imperdonable? No lo sabemos, pero por lo menos el rompimiento con estos enemigos es decisivo. Así pues, el herido que rehúsa la medicina no podrá curarse. Leamos los versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En el día del juicio, el Señor considerará la vida de todo hombre, incluyendo toda palabra ociosa. La frase, una palabra ociosa, realmente significa el blasfemar o tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, el versículo 38 nos dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Los escribas y los fariseos ahora emplean otro acercamiento sutil. Exteriormente parecen estar de acuerdo con su programa, y así le piden señal. Pero estos hombres realmente no tienen ninguna intención de creer por haber visto alguna señal, sólo tratan de atraparlo. Note usted cómo les contesta el Señor en los versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. El Señor categóricamente rehusó concederle señal, pero los instó a considerar dos incidentes en el Antiguo Testamento. El primer incidente es el relato del profeta Jonás. Al parecer, Jonás fue levantado de los muertos cuando estuvo en el vientre del pez. Dios lo trajo de las tinieblas y de la muerte a la luz y la vida. La experiencia de Jonás fue un tipo del entierro y la resurrección venidera del Señor Jesucristo. Veamos ahora el versículo cuarenta y uno. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive recibieron a Jonás y su prédica después de su rescate milagroso del gran pez, y ellos se arrepintieron. Los hechos de Israel como nación la ponen en una posición mucho peor porque no recibieron a su Mesías y no se arrepintieron. El segundo incidente al cual Jesús se refiere fue acerca de Salomón. Leamos el versículo cuarenta y dos de este capítulo doce de Mateo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús era mayor que Jonás y mayor que Salomón. La reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón y viajó muchísimos kilómetros para visitarlo. En el juicio de Dios, el interés que la reina de Saba tuvo en la sabiduría de Salomón servirá de triste contraste al rechazo por Israel de su Mesías. Tenemos ahora una de las parábolas más profundas y pasmosas de Jesús. Leamos los versículos cuarenta y tres al cuarenta y cinco. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta parábola pinta la posición precaria de Israel y los fariseos. La parábola habla de un hombre con un espíritu inmundo. El demonio se aparta del hombre, y el hombre cree que está limpio, desocupado, barrido y adornado. La simple reformación, amigo oyente, no sirve de nada. Es posible dejar de hacer muchas cosas, pero eso de por sí no le hará cristiano. Por ejemplo, si todo el mundo dejara de pecar ahora mismo, no habría más cristianos en el próximo minuto ni en el próximo día. Sólo habría un gran número de vasos vacíos. El dejar de pecar no hace a nadie un cristiano. La reformación no es lo necesario. La regeneración, esta es la que hace falta. Israel había barrido la casa bien limpia por medio de los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús, pero permanecería vacía si no convidaba al Señor a que la ocupara. Por tanto, al rechazar a Jesús, esta generación perversa de judíos llegaría un estado aún peor que la que se describe en la parábola. Bien podemos expresarlo en pocas palabras. El mensaje de Jesús fue rechazado. La persona de Salomón fue aceptada, fue creída. El mensaje de Jesús fue rechazado. El Mesías fue rechazado. La reformación significa la muerte y la destrucción. La regeneración, en cambio, significa la vida y la libertad. Las personas más duras en el mundo hoy en día son los miembros de iglesias que son incrédulos, aunque se creen ya salvos. Sus casas han sido barridas, limpias y están adornadas, pero sus casas están desocupadas. Todo lo que les falta es que los espíritus malos entren en la casa. El diablo posee a estas personas engañadas y no lo saben. La religión y la filosofía son malas porque si no se progresa más allá, dan una falsa esperanza y una falsa seguridad al hombre. Una transformación poderosa es lo necesario, y esto sólo puede ocurrir por medio de la salvación por la fe en Cristo Jesús. La sección final de este capítulo es aún más pasmosa, y está muy ligada a lo que acabamos de considerar. Aquí se establece que hay un parentesco que es más grande que el que hay entre la madre y su hijo, y entre los hermanos carnales. Este es un parentesco que es establecido con Dios por Jesucristo por medio de la fe en Él. Leamos los versículos cuarenta y seis al cincuenta de Mateo, capítulo doce. Mientras Él aún hablaba a la gente, «He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar». Y le dijo uno, «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar». Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». El Señor está diciendo que el parentesco más fuerte que hay hoy en día es la relación entre Cristo y un creyente. Amigo oyente, si usted es hijo de Dios, y si tiene familiares que no son creyentes, la verdad es que usted está más cerca a Jesucristo que a su propia familia. Está más contiguamente relacionado a otros creyentes que a los propios miembros incrédulos de su familia. La palabra de Dios lo declara de la siguiente manera, en Juan, capítulo uno, versículos doce y trece, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo tres, versículos dos y tres, dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Todo el Nuevo Testamento está basado sobre este nuevo parentesco. Esto es lo más importante. Es la voluntad de Dios el Padre que todos sean sus hijos y acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso, amigo oyente, si usted aún no lo ha hecho, es decir, no ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo, le invitamos, es más, le urgimos a que lo haga en esta misma hora. Abra su corazón a Cristo Jesús y permítale entrar como el Señor, como el Salvador de su alma. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo doce del Evangelio según San Mateo. Ahora, en el capítulo trece, las parábolas del reino de los cielos indican la dirección del reino después del rechazo por parte de Israel, y revelan lo que va a ocurrir entre el tiempo de su rechazo, hasta cuando regrese el rey para establecer su reino en la tierra. Este capítulo es sumamente importante y nos dará una mejor comprensión de lo que es el reino de los cielos que cualquier otro lugar en el libro. Lo llamamos el discurso de las parábolas de misterio, y constituye uno de los tres discursos principales en el Evangelio según San Mateo. En primer lugar, el sermón del monte en los capítulos cinco al siete mira hacia el pasado. Es la ley para la tierra. En segundo lugar, el discurso de las parábolas de misterio, aquí en este capítulo trece, revela la condición del reino de los cielos en el mundo durante la edad presente. Y en tercer lugar, el discurso del monte de los olivos, en los capítulos veinticuatro y veinticinco, miran hacia el futuro, al regreso del rey y las cosas más allá de esta edad. Este capítulo probablemente es el capítulo clave de este Evangelio. Revela el carácter progresivo del reino de los cielos. Revela la posición presente del reino. Seguramente el reino del cual predicaron Juan el Bautista y Cristo no se ha realizado en el mundo hoy en día. Sin embargo, hay una condición presente del reino de los cielos, la cual es presentada por medio de estas parábolas que describen con exactitud la hora presente. Hay siete parábolas en este capítulo, aunque hay quienes encuentran ocho, al separar la parábola del padre de familia en el versículo cincuenta y dos. Estas parábolas se nos presentan para describir los diferentes aspectos del presente estado del reino. Es mortífero para cualquier interpretación bíblica hacer del reino de los cielos un término sinónimo con la iglesia. Lo uno no es igual a lo otro, amigo oyente. Es verdad que la iglesia está en el reino de los cielos hoy, pero el reino de los cielos es un término más amplio y se describe con más exactitud como la cristiandad. En todo lugar donde se predica la palabra de Dios se produce una condición del reino de los cielos. Pero en ningún lugar hay una sección del mundo que haya sido convertida totalmente ni en donde todo el mundo haya sido traído a la iglesia. La iglesia se encuentra en Mateo trece, pero la iglesia es simplemente un segmento pequeño del reino, la perla de gran precio según los versículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El reino de los cielos es una vista de alcance mundial, mientras la iglesia es un grupo llamado fuera del mundo. En la presente economía del reino de los cielos siempre hay presente el elemento de maldad, pues la maldad no será quitada totalmente en esta edad. La parábola del trigo y la cizaña ilustra esto. No será sino hasta el fin de la edad que el Hijo del Hombre enviará a los ángeles para arrancar la cizaña. Estos distintivos del estado del reino de los cielos en el presente día son algo que debemos recordar al considerar este capítulo trece. El Evangelio de Mateo sin duda es el Evangelio clave de la Biblia. Es la puerta abierta a ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El capítulo trece del Evangelio según San Mateo es la clave del Evangelio de Mateo. Ahora, ¿qué sucederá al reino de los cielos ahora que la nación de Israel ha rechazado a Jesús como su Mesías? Al parecer, no establecerá su reino en la tierra en su primera venida. Bueno, estas parábolas de misterio presentan una condición del reino de los cielos. Al comenzar este capítulo, notemos que aún las mismas acciones de Jesús son muy interesantes. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo trece. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parte.